Directo de Caracas Street Querían flow, bueno vamos a repartir Como dice Mickey no le voy a mentir Orgánicamente paralizamos hasta un país Voy de Venezuela, factura pa'l norte Si no aporte mejor que no estorbe Como quiera, aquí queremos Que en la pista nos vemos Las medusas que afrontan les pueden fracturar el cuello Que somos nuevos, no les da pena que los opaquemos Con verde lima los paralizamos Con verde temo ya queda pendejo La definición del juego es que en perros Son unos mamas bichos y en mi tierra mamas huevos Yo soy Jay y no cortes Pero me sale easy, me sigues ok Escúchala loco, siempre serio Donde sea que me ves, no te pares No afrontees y tú no tienes con qué Brrr Yau